Hola, buenas noches. Bienvenidos a la conferencia de prensa pospartido Palmeiras de Brasil y Libertad de Paraguay por la Comebol Libertadores. Empecemos con el jugador de Libertad, Matías Espinosa. Buenas noches. Buenas noches. Pregunta de Rubén Sosa de Radio Universo. Para Matías Espinosa, ¿cómo te toma a vos cómo te toma a vos y al grupo esta terrible eliminación de la copa, teniendo en cuenta las ocasiones de gol que se tuvo aquí y en Asunción? Triste. Creo que llegamos acá con un resultado que no merecíamos. Allá en Asunción tuvimos varias ocasiones que nos pudimos convertir. Acá al comenzar el partido tuvimos lo nuestro también y lo que deja el resultado es tristeza. En general, ¿cómo analiza la participación de su equipo en el torneo? Bien, bastante bien. Creo que nos fue bastante bien. Como te dije, nos vamos con una sensación amarga porque creo que merecíamos más. Lo demostramos ahí dentro del campo de juego. Entonces, queda esa sensación de amargura, pero hay que seguir para adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Ahora estamos con el entrenador Gustavo Morínigo. Radio Universo Rubén Sosa. ¿Por qué no se optó con remates de larga distancia? ¿Y qué pasó con la defensa que realizó un buen partido en el partido de ida y que hoy reiteró errores de otros partidos? Buenas noches. Seguramente no se dieron las ocasiones para hacer los remates. Eso es cosa de fútbol, de partidos, se tienen que dar las ocasiones. Nosotros trabajamos y después los muchachos tratan de hacerlo. Y hoy hicieron un gran trabajo. Nosotros desde el inicio tuvimos las mejores situaciones. Tuvimos la primera de Sebastián, que lastimosamente el arquero nos tapó. Y en la primera llegada de ellos tuvimos el gol en contra. De todas maneras, el equipo hizo un partido aceptable, un partido correcto. Nos sentimos de repente perjudicados en algunas decisiones del árbitro. Creemos que no tuvo la personalidad de manejar un partido de esta manera, de esta magnitud. Y bueno, hoy lo estamos sufriendo, como ya dijo Matías. Estamos tristes por eso, pero tenemos que seguir adelante. Segunda pregunta de Rubén Sosa. ¿Considera también que fue irresponsable la jugada de expulsión de Iván Píriz, que dejó al equipo en desventaja? ¿Y cuál es la situación de Antonio Vareiro, que antes de golpe realizaba una tarea un poco más sacrificada que sus compañeros? Bueno, para mí no fue expulsión. Quizás sea para tarjeta amarilla, pero buscaron por todos lados, ¿verdad? Nos perjudicó esa decisión. Repito, no tuvo la personalidad para dirigir. Lo dije antes del partido ya, en una semifinal y en Brasil con un equipo grande. No le sacó tarjeta, ninguna tarjeta amarilla a ellos. Nosotros nos llenaron de tarjeta. Y nos condicionaba, ¿verdad? Para mí no fue para expulsión. Por ahí era para amarilla, pero no para expulsión. No fue irresponsable Iván. Creo que fue mal juzgado. ¿Cómo analiza la participación de su equipo en el torneo? Bueno, voy a responderle a Antonio Vareiro, que se me pasó. Antonio sufrió un golpe muy fuerte, el cual le produjo un corte. Y en el entretiempo, hablando con él, coincidimos en que quede nomás, porque estaba, la verdad, bastante adolorido en esa parte. Creo que fue una participación un poco, yendo a lo que dije Matías, en el primer partido el equipo se lució en el juego. Tuvimos muchísimas posibilidades. No las aprovechamos y las sufrimos aquí, ¿verdad? Vinimos con ese gol en contra que de repente nos obliga a hacer sí o sí el gol y tratar de proponer un poco más, ¿verdad? De todas maneras, creo que la participación fue muy buena. No quizás lo que esperábamos ni lo que queríamos, por supuesto, soñábamos con pasar a esta fase. Soñábamos a partir de lo que propusimos en el primer partido. Y también en este, ¿verdad? Y también perdimos ocasiones que fueron muy claras, repito, la de Sebastián, la de Tito Villalba, también en el segundo tiempo, que en el 2 a 1 quizás nos daba una chance, por más que tengamos, estábamos con 10 hombres ya. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.